Incendio consume palapas y hoteles en Holbosch. El Hotel Tortugas de la isla de Holbosch se incendió durante la noche del lunes 28 de noviembre. Esto causó alarma entre los habitantes porque la isla no cuenta con un cuerpo de bomberos que funcione para atender este tipo de emergencias. La mayoría de las veces, este tipo de percances son causados por un cortocircuito y se propagan rápidamente porque la mayoría de estas viviendas fueron construidas con materiales locales, según Abilio Cantumena, expresidente del comisariado de la isla. Gerardo Martino dejará la selección mexicana después de Qatar 2022. A pesar de que la selección mexicana aún tiene un partido pendiente en la ronda de grupos del Mundial de Qatar 2022 contra Arabia Saudita, el entrenador argentino no seguirá al frente del cuadro mexicano sin importar si pasa a octavos de final o queda eliminado en la fase de grupos, de acuerdo a la información de Gibran Araigue en 2DN. Cuando fue contratado al argentino, se le planteó la posibilidad de estar al frente del tricolor durante dos ciclos mundialistas y llegar al certamen del 2026, pero es un escenario que ya no está contemplado. Willie Smith explica por fin qué lo llevó a cachetear a Chris Rock. El actor Willie Smith volvió a ponerse bajo los focos para reflexionar sobre el incidente más controvertido de su larga trayectoria pública, la cachetada que le dio al cómico Chris Rock en la pasada gala a los premios Oscar. El astro de Hollywood apareció en el programa The Daily Show presentado por Trevor Noah y no dudó en hacer autocrítica para demostrar que ha aprendido la lección y que se arrepiente profundamente de haber perdido la compostura en un evento de audiencias millonarias. Es que son muchas cosas y puede pasar aquí mismo entre el público. Estamos rodeados de extraños. Puede que la mamá de alguien muriera la semana pasada o que el hijo de alguien esté enfermo. Alguien ha podido perder su trabajo o que a la esposa de alguien le haya sido infiel. No sabemos lo que les pasa a los demás y no trato de justificar mi comportamiento, pero yo también estaba pasando por algo ese día manifesto. Ninguna prisión de Estados Unidos tiene en custodia a la Barbie. El narcotraficante mexicano conocido como la Barbie ya no se encuentra en los registros estadounidenses como en custodia por parte del país norteamericano, de acuerdo con el buscador de prisioneros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Se sabía que el narcotraficante cumplía condena dentro de una prisión federal en el estado de Florida. La información a la que se puede acceder a través del portal de Bureau Federal de Prisiones arroja que Edgar Valdés Villarreal no se encuentra bajo la custodia de la VOP. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.